Queridos chulas, acompáñenme. Hoy con este telebrejero le vamos a hacer a la chiquilla melolenga unos telebrejentos moñitos aquí, como de un fantasmita, que miramos ahí en el tiqui-taki, así, miren, y le vamos a pintar ojos y toda la cosa. Vamos a ver cómo nos queda. Sorráguenle. Soy tan nerviosa de saber si le va a quedar o no le va a quedar el peinado. Ya corté las de estas que le voy a hacer dos chongos y le voy a sambutir. Ay, se va a ver re chula la chiquilla. Pues vamos a comenzar con echarle agua a la melolenga por todos lados y le vamos a hacer un partidito, porque este peinadito son como dos chongos. Son dos chongos los que le van a quedar aquí. Ahí vienen los chongos, espérense. Me pongo muy nerviosa porque yo para este telebrejero de peinadas yo no soy muy buena, ustedes lo saben. Mira, ahí le quedó el partido así. Ay, pues medio chueco. Acierta se lo acomodamos, así. No crean, si esto de andar peinando no es cosa fácil, es cosa seria. A ver, agarra eso y ya se pegó. Que quede bien relambidita, relambidita. Yo ya no le voy a dar otra. Espérate, mano, ahorita la agarramos. Y aquí ya le vamos a poner. O la vamos a dejar frente a la chiquilla. Ay, 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 ay. No quiero que se me hagan gallos, porque si se me hacen gallos, ya valió la telebrejenta esta. Estoy tan nerviosa de saber si le va a quedar, que lo hago para allá y para acá, y lo hago para allá y para acá. Ya son casi las ocho de la mañana, ya entran a las ocho. Y nomás, no, ya está Liz y gallos, Liz y regallos, acá rato y a ver si me queda. Ahí quedó el primer chonguito, miren. Ahí quedó, ahí la llevamos. Mira, ya casi estoy bien emocionada de zambutirle este telebrejero. Mira qué bonita te vas a ver. Usted no se desespere. Esto es lo más difícil hacerle los chongos. Ya una vez estando los chongos listos, y como a los niños que no les gusta peinarse, pues le navego uno más, como a la melolenguita que no le gusta. Pero sí, no crean que no, no está tú que diga, ay, no quiero, no quiero, no, 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 no. Cuando yo le digo que se va a peinar, ella sí me hace caso. Yo por más que quería que no me quedaran, ¿cómo se llaman de estos gallos? Sí me quedaron. Y que quiero que quieran al mero nivel los chongos. Al mero, mero nivel. Porque si no, luego se va a ver media rara la melolengua. Ay, ay, ay. Mamá, mamá, a mí quiero orange. Sí, ahorita. Aquí va el primer pedazo de tela que se le va a poner aquí a la chiquilla. Y con esta garra, liga, se le va a hacer aquí el fantasmita, miren. Miren. Ay, espérame. Ay, espérame. La primer voz le vamos a poner los ojitos a Kira. A ver. A ver, a ver si te queda algo. A ver. Ay. Si te quedó. Miren, votaron. Ay, ya la chiquilla me dijo que le pongo un hocico. Ya se lo puse. Ay, chiquilla. Así puede ser y nomás le pone la garra aquí. Estas son unas gazas. Yo le puse unas gazas aquí a la chiquilla. Miren. Miren. Vamos a pintarle los ojos. A este otro me lo leo. A ver. Ahí va. Uno. Dos ojos y un hocico aquí a Kira. A ver. A ver. Ay. Qué bonita te ves. Chiquilla. Miren qué bonita quedó mi telebrejiente. A ver, una vueltita. Ay, qué chula. A ver, déjame después tus moñitos. A ver. Allá afuera ahorita para que se vean más bonitos. A ver, Ali. A ver, agacha la cabeza. Ay, no le corté esto. Ya a rato se me olvidó. A ver, pero sí le quedaron bien bonitos. A ver, en voltario, tú también. Ay, Ali. Adiós.